Yo lo que quiero dejar muy claro es que el darwinismo científico es posterior a un darwinismo social. Es decir, primero Herbert Spencer, Thomas Malthus, una serie de autores, hablaron de un mundo que ellos querían dibujar principalmente después de algo que ocurre a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que fue una gran y tremenda matanza y exterminio que hubo en Europa. Hay una gran destrucción en finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX y se establece un nuevo orden. Un orden mundial. Ese orden mundial pasa a ser controlado por una serie de, digamos, clubs que diseñan una visión del mundo a nivel económico que es eugenista, racista, supremacista y que lo que pretende es que la sociedad occidental se convierta en la única forma de ver el mundo. Y se introduce en China a través del Banco de Hong Kong, ahí introduce el opio. Esa guerra del opio destruye la cultura tradicional china, lo mismo ocurre en la India, lo mismo ocurre en diferentes sociedades. Entonces, en ese contexto aparece una serie de engendros llamados Herbert Spencer, Thomas Malthus, que empiezan a decir que en el mundo hay razas favorecidas, que la sociedad occidental es la que debe de llevar al máximo su hegemonía, que la naturaleza nunca en la vida se le permitiría dar de comer a un animal, digamos, herido y que la naturaleza es implacable y que ahí sobreviven los más fuertes en su lucha por la supervivencia. Eso se dice a nivel económico y se establecen unos libros donde queda muy claro cuál va a ser ese credo social. Y a posteriori, un tal Charles Darwin, que estaba emparentado con todos estos, te escribe unas primeras versiones del origen de las especies, donde lo que te dice es esas tesis eugenistas, supremacistas y económicamente maldusianas, las adapta completamente a la vida. Con una serie de ejemplos completamente absurdos, que no tienen ni pies ni pie. Es que es un libro completamente infumable, como decía Máximo, que te lees fragmentos y que es denso, ampuloso, presenta experimentos que son absurdos para tratar de demostrar todas estas ideas. Entonces, el darwinismo, sobre todo lo que nos creó, y no cambió mucho el discurso de Máximo Sandini al Budena Zaragoza, porque sinceramente ellos lo explican mucho mejor que yo. Lo que pasa es que yo sí digo que esto nace en un contexto post-shock de baño de sangre, que es lo que fue la Revolución Francesa, a mí nadie me lo puede negar, la Revolución Francesa fue un baño de sangre tremendo, y Napoleón fue el primero que entró en Europa y empezó el asesinato masivo de civiles que hasta ese momento no se había producido. Entonces, en ese contexto de un primer tercio del siglo XIX y la caída de los grandes imperios y el establecimiento de un orden mundial económico, ahí es donde estas figuras irrumpen. Ahora estas figuras lo que quieren es darle una vuelta de tuercas a este nuevo orden mundial, por todo lo que sabemos, la agenda del año 2022 más 8. Estos son los que idearon todo esto. Entonces, crearon en el inconsciente colectivo de la sociedad una idea de supervivencia, una idea de lucha entre los más aptos, que se extiende a través del sistema educativo, que se maquilla muy bien, porque han hecho una operación de maquillaje del darwinismo tremendo a través de las series de Richard Attenborough, que en la BBC las están poniendo las 24 horas del día, donde se ve la gacela comer, ser comida por el león, y decirte, fíjate, la naturaleza es así, no es competitiva, lo cual es, como dice Máximo, es completamente absurdo, pero los leones comen así simplemente porque tienen hambre, no porque tienen nada contra las gacelas. El darwinismo actual, que se está explicando ahora, ha sido muy bien maquillado para esconder ese origen eugenista, pero muy bien maquillado. Y a partir de ahí se ha introducido una teoría, que es la teoría de Stephen Jay Gould, que es la teoría del saltacionismo, que es la que cuadra con el mínimo empirismo y la mínima búsqueda del registro fósil, donde ves que el cambio estructural de un tipo de animal a otro, de trápodo a lo que explica Máximo Sandin, lo ves que en el registro fósil se produce de manera abrupta. Pero incluso Stephen Jay Gould, que ve que no encuentra ni una sola especie que se transforme de manera lenta en otra, incluso él que lo ve, o sea, se traga la rueda de molino del darwinismo y dice, sí, pero además hay el saltacionismo, que es esta idea de que en un momento dado ves un tipo de animales y de golpe por razón el estrato superior no ves nada de eso y ves unos animales totalmente diferentes. Bueno, aquí ha pasado algo, vete tú a saber, no entraremos ahora en esto, pero que sí que es verdad que se observa esto. Pero así seguimos combregando con esta rueda de molino, que es como un karma que tenemos clavado dentro, en el cual se nos justifica la competitividad. Se nos justifica que los seres humanos somos seres individualistas y ahí estarían aspectos astrológicos como el descubrimiento de Urano y Neptuno, que es la individualización, la revolución francesa, y después la colectivización del individuo, donde el individuo se deshace en todo eso, en las teorías de Karl Marx y tal. Para mí todo eso forma un conglomerado que ha creado un programa, que es un programa biológico que toda persona que nace en la sociedad occidental moderna tiene y que a partir de los siete años se activa el programa de Soy Limitado, hay una serie de leyes que no se pueden cambiar, el mal gobierna el mundo, etc. Y todo eso está en el inconsciente, en mayor o menor medida, y es un programa muy bien diseñado, muy bien diseñado para vender una imagen apoyada además por la ciencia, por la ciencia biológica, de una visión del mundo, que yo insisto mucho, el punto de partida es la visión del mundo, que luego se ha cientificado, se ha antropoformizado con las ideas de la modernidad, pero que no tiene absolutamente nada que ver. Es que el darwinismo no es ni una teoría, no es nada. El darwinismo es una pura creencia. La creencia de que las especies cambian de otras, no hay evidencia empírica ninguna de esto, y esconde ese profundo lugar que es puramente una visión supremacista de la sociedad occidental. Hemos podido tirar de hemeroteca, hemos podido ver las diferentes versiones que han habido del origen de las especies, y realmente ahí lo ves, las primeras versiones eran muy claras, será la filosofía de Maltus aplicada a la naturaleza.